Veamos, curioso, ¿qué tipo de trabajo parece salido de un cuento de hadas? Pues... ¡Ser una princesa Disney! ¿En serio, Omar? ¿Con eso pretendías ser graciosa? Bueno, aunque nunca hayas viajado a Disney World, es más que probable que conozcas a los personajes que deambulan por el parque. Y sí, dentro de esos disfraces hay personas de carne y hueso, que por cierto, están luchándose el sueldito mensual. ¿Te apetece saber cuál es la cruda realidad de ser un personaje Disney? Pues acompáñame, que hoy te cuento el lado oscuro de estas sonrientes princesas. Comenzamos conociendo cómo es el proceso de selección. Cuando estás haciendo una audición para ser una princesa Disney, en realidad estás haciendo la prueba para cualquier personaje, nunca para el de tu elección. Así, si eres elegido, puedes interpretar desde una princesa hasta un personaje de peluche. Para cada papel se prueban 500 personas, de las cuales se estudian sus características físicas y de ahí seleccionan a una sola. Si te estás preguntando qué es exactamente lo que miran, pues en primer lugar la altura. Para ser una princesa Disney, debes medir entre 1,63 y 1,70. Esta medida es estándar por una razón. El parque adapta a las personas que contrata a los trajes que ya tiene y no al revés. Por eso es importante que quienes vayan a formar parte del equipo, quepan en los disfraces ya existentes. Aparte de la altura, la apariencia física es extremadamente importante cuando eres una princesa en el parque de atracciones. Algunas de las pautas de este look Disney incluyen que el cabello no sea teñido y que las uñas estén siempre cortas y tengan un tono rosado de forma natural. Es más, incluso cuando estas mujeres están fuera del horario laboral, deben seguir siendo embajadoras de la marca y promover un estilo de vida positivo y saludable. La presión de ser una princesa Disney también se extiende al peso. Así, muchas de las chicas van al gimnasio después del trabajo o incluso hacen ejercicio en los descansos. Además, en sus refrigeradores de la sala de descanso solo tienen gelatina sin azúcar con 10 calorías. Y es que subir de peso significaría un despido inmediato. Seguimos con el tema de la apariencia porque aún hay más. Podrías pensar que ser una princesa significa que un equipo completo te haga el maquillaje todos los días, pero ese no es el caso. A las actrices se les enseña cómo hacer su propio make-up durante la formación y luego se espera que lo reproduzcan a la perfección todos los días. Sí, efectivamente, existe un proceso de educación para estas chicas. Una vez que eres contratada como princesa de Disney, hay mucho entrenamiento por delante. La escuela de princesas es donde aprenden todo sobre el personaje que interpretarán. Sus antecedentes, su firma oficial, su acento, sus frases favoritas… ¿Y qué hay de bueno en este trabajo? Obviamente, jugar a ser una princesa de Disney significa atraer una gran cantidad de atención de los invitados, pero eso hace que algunas veces las cosas se pongan personales. Si bien en la mayoría de ocasiones los invitados son amorosos con las princesas, en otras no son tan inofensivos. Ellas tienen que lidiar con padres que llevan el flirteo demasiado lejos, haciendo que las actrices se sientan incómodas. Por ejemplo, les susurran al oído obscenidades mientras que los niños se toman la foto, les toquetean por debajo del disfraz o les pasan el número de teléfono en una servilleta con un mensaje que dice «llámame después del trabajo». ¿Y cuánto te pagan por tener que soportar todo esto? Disney es una empresa como cualquier otra y está ahí para hacer billetes, así que lo que cobran las princesas es el salario mínimo. Es por eso que muchas de ellas únicamente permanecen en el papel porque sienten que las sonrisas de las personas compensan todo lo demás. Sin duda, para obtener lo mejor de la gente que las visita, las primeras que deben sonreír son efectivamente ellas. Tienen como regla estricta que no pueden dejar esa mueca hasta que estén detrás de puertas cerradas, así que muchas de las chicas que recién empiezan en el papel han tenido incluso que acudir a masajistas faciales por el dolor de mandíbula que les ha provocado. Otra cosa que debes saber es que antes de ser una princesa Disney y todas las chicas seleccionadas sin excepción, deben primero interpretar a un personaje de peluche. Estos son los que usan un disfraz de cuerpo completo y no hablan. Puede parecer fácil pero en verdad es agotador porque los disfraces no tienen ventilación y sudan muchísimo. En muchas ocasiones algunas personas se desmayan porque hace demasiado calor ahí dentro, pero si quieres llegar a ser una princesa, primero debes completar con éxito el entrenamiento como peluche. Cuéntame curioso, después de ver este vídeo, ¿crees que merece la pena trabajar como princesa en Disney? Aquí tienes dos de nuestros mejores vídeos para que sigas curioseando con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado un día más, yo soy Mar, y recuerda que vuelvo con nuevo contenido el viernes a las 9 de la noche hora española aquí en nuestro canal de YouTube. ¡Chao!